Hola queridos hermanos, ya estoy de regreso de nuevo después de este largo tiempo que he estado ausente. Quiero comentarles que acabo de regresar de la India, donde tuve un hermoso y profundo viaje que fue muy muy importante para este proceso que estoy teniendo sobre el despertar de la conciencia. Poco a poco les estaré comentando sobre estas experiencias que tuve allá en la India a través de video y a través de información escrita también. Pero sobre todo la conexión que tiene que ver entre el despertar de la conciencia sobre la iluminación, sobre la mente, sobre lo que nosotros estamos creando. Pero hoy en especial quiero comentarles un pequeño mensaje que es sobre la meditación. Quiero expresarles que es muy muy importante que tomen en cuenta y que hagan parte de la meditación como si fuera parte de su vida. Que hagan de la meditación un hábito de su diario vivir. Dentro de la meditación está la clave a todas esas preguntas que se hacen diariamente sobre su libertad, sobre su sanación, sobre su felicidad. Si ustedes se dan la oportunidad de ser esta introspección, de conocer qué es lo que está dentro de ustedes para que lo puedan transformar. Porque todos, todos nosotros somos creadores. Cada momento estamos creando nuestras vidas. Estamos creando lo que sucede en cada momento. Si nosotros alcanzamos a observar nuestros pensamientos, lo que sentimos, podemos transformarlo y entonces empezar a crear lo que realmente sí queremos que se manifieste en nuestras vidas. Hagan parte de la meditación como un diario vivir en sus vidas. Y les aseguro que van a encontrar respuestas a todas sus preguntas. Bueno, queridos hermanos, este es un pequeño mensaje, pero pronto, pronto a través de videos y a través de informaciones escritas, voy a hablarles más y más sobre este despertar de la conciencia. Les mando un abrazo de luz, que sus corazones se abran, para que puedan dar solamente amor, para que solamente den luz, para que manifiesten lo que realmente desean, para el bien de sus vidas y de todos los demás. Namaste.